Antes me han dicho que se habían mirado un libro tuyo Que ya lo sé, que se habían mirado en él Pues nada, a lo vuestro Venga, prepárate, prepararos, gracias Estopa dentro de un momento Bueno, pues la verdad Antonio Gala es que me hace mucha ilusión que haya venido al programa Yo estoy de verdad ilusionadísimo con vuestro éxito Y con que tú sepas, como estos tres zánganos Que las penas cuando se comparten disminuyen Y la herida cuando se comparte se multiplica Y eso es lo que tú tienes que hacer con toda esa gente que está aquí Con toda esa gente que está fuera, en Cataluña, fuera de Cataluña En toda esta cosa que llamamos España Y con razón, llamamos España porque se llama así ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí, 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 se llama así Pero qué liado que está todo, ¿no? ¿Tú crees que se va a arreglar un poquito? Yo creo que sí ¿Sí? Sí, yo creo que sí ¿Va a imperar el sentido común? El sentido común no es lo que más ha imperado en España Pero va a ser otro tipo de sentido Otro tipo de sentido que es un sentido personal Que es un sentido un poco egoísta Y que todos los sentidos egoístas juntos Componen el sentido común Antonio, ¿te puedo llamar padrino a partir de ahora? Por favor ¿Me puedes llamar el padrino? El padrino Vale, pues te compro un traje, te lo mando a tu casa Y ya la próxima vez que nos veamos Ya tenemos la cabeza del caballo cortada en la cama Y hablamos en italiano Por favor ¿Eh? Por favor Por favor ¿Tú para el italiano? Sí, para Yo para el... ¡Uh! Como el inglés Sí, ya te he visto ¿Has tenido visto? Como el inglés Como el inglés Antonio Gala Encantado Que ya sabes Pero te lo digo de la mente de toda España Que te quiero mucho Yo a mí también Y que sigas como siempre ¿Vale? Y yo quiero que todo siga mejor que nunca ¿Sí? Sí Porque todos somos capaces de superarnos Y de ser más fraternales Más alegres Más... La alegría está por encima de todo Sí ¿Por qué no vienes cada día? Porque per día Un ratito Y que sea un ratito Sí, un ratito Me das un impulso positivo y te vas ya Un touch Exacto Un input que dicen ahora Gracias Antonio Gala Muchísimas gracias Buen abrazo Encantado Hasta siempre Bueno Pues Gracias Antonio En estos momentos Vicente El primer expulsado de la casa de tu prima Está camino de este plato Aunque A mí francamente Después de esta conversación Tan amable Tan inteligente A mí es que ¿Y si nos saltamos la entrevista? Este tío Si no es nadie ¿No? Vicente Es que Bueno Con vuestro permiso Voy a llamar a Manuel El chofer que trae Al Mindundi este Tengo por aquí un teléfono De última generación Voy a llamar Sí Es un góndola Un góndola Italia En homenaje A nuestro consejero delegado A ver si lo ha pillado Bien Voy a llamar al chofer Y nada Es que no tengo ganas yo De hablar con este tío Sí Hola Sí Ya le vemos Ah está llamando Sí Sí Hola Manuel Soy Buena Fuente Buenas noches Hombre ¿Qué pasa jefe? Buenas noches ¿Qué tal? Oye Ve una luz a la altura del retrovisor Es la cámara Buenas noches España Vicente Saluda cámara Que está saliendo en directo Manuel Manuel No digas nada Y sigue mis instrucciones Dile a Vicente Que se tape los oídos Que no me escuche Vicente tápate los oídos Que esto es privado Vale Sí Manuel Tú haz lo que yo te diga Y no preguntes Para el coche Pero ¿Cómo voy a parar Si estoy en el quinto coño? Para el coche No hagas preguntas Para el coche Sí Para el coche Vale Así me gusta Manuel Con delicadeza Ahora Hace el favor de poner una excusa Dile a Vicente que salga Pero con amabilidad Vicente 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 Sáquate la Vicente Vicente Mira Hazme un favor Baja del coche Y mira a ver si funciona La luz de marcha atrás Sí Venga Yo precisamente En mi vida anterior Era electricista de un bingo Bueno que se calle Que no chupe cámara Dile que se calle Este tío Que te bajes Y que no chupe más cámara Venga Vale Muy bien Muy bien Vemos como Efectivamente Vicente baja Ahí está Manuel Arranca 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 Ya está Bueno ya está Ya está Un famoso yo menos Y un trabajo que no hay que Y un trabajo que no hay que hacer Y un trabajo que no hay que hacer José Corbacho Te has acojonado, eh, los rayos, los truenos Sí, sí, sí Buena fuente ¿Qué pasa? Bienvenido a mi cadena Antena 3, hombre ¿Qué pasa, tene? Muchas gracias Sí, sí, sí Sí, pero muchas gracias, sí Un chaval que empieza aquí en la cadena Sí, vale, vale, vale ya con la bromita, eh Oye, Corbacho, una cosa ¿Qué estás haciendo concretamente? Chato Se abren las puertas, aparezco yo vestido de Ocean's Eleven Sí Bueno, de Ocean's Eleven es una manera de decirlo Bueno, Ocean's Eleven, Ocean's Twelve o Calzoncillos Ocean Ahí está, ahí mejor Te vendo los ojos Sí Te traigo un invitado sorpresa de nivel Ya Eh, de nivel, eh Sí Porque Antonio Gala mola, pero yo te traigo nivel, eh Me estás diciendo, por favor, no, por favor Yo te estoy diciendo que te traigo nivel Sí, pero es que Level Sí, level Level Pero yo ya sé que es eso, haces bien en explicarlo, tengo que acertarlo Pero es que esto no va hoy, eh Va mañana ¿Mañana? Sí Son casi las dos menos cuarto, nene Con lo que cuesta romper el silencio de Isabel Preiler La China Pues que se va Yo te la traigo Ya, que se vaya a la casa del campo, tiene un montón de casas No lo sé, Corbacho, este problema no lo puedo tener No lo sé No sé Que vuelva mañana No, no Mañana Isabel Preiler no va a venir ¿No? Mañana Te voy a vendar los ojos Y cuando te quite la venda lo vas a flipar Porque vas a tener delante tuyo una persona muy grande, Buenafuente Y no es Montserrat Caballé Duerme si puede, chaval Duerme Nos vemos mañana Bueno Eso será Eso será mañana Una entrevista En la que yo no conozco al invitado Y bueno Sí, pues acojona un poco, la verdad Recordemos de nuevo un titular Que durante estas fiestas Hemos leído en el correo Español Es este La novia de Mano Tenorio Coincide en una cena Con Mick Jagger Eso ya es una primera incógnita ¿Por qué coincide? Y lo confunde con un hermano calatrava Lo venimos anunciando desde el principio del programa Hoy tenemos con nosotros En Antena 3 A la novia de Mano Tenorio Por favor Bienvenida Desde que se te ha muerto el bajito me hace más gracia ¿Cómo es aquello que hacía? De 22, 22, 22 Hola Tina Tane Ya se le viene una película que hacía de monja Sí, sí De... Si fuera sabido que fuera a venir Yo fuera a traído Me había que ir a hacer las fotos Ya, ya Mira una cosa Atiende un poquito En primer lugar Gracias por venir tan rápido Gracias a vosotros Sí Que me gusta mucho la radio Y sus enanos Y los payasos Sí, sí Ahí está Bueno, no va a ser fácil esta entrevista Pero nadie dijo que sería fácil Vamos a lo que vende ¿Qué tal estáis tú y Manu? Fenomenal, Buenafuente Te puedo enseñar Mira, siempre llevo la foto carnet Sí Manu, es que este es Manu... Este es Manu Sánchez Es el de los deportes del fin de semana Ya decía yo que cantaba como el culo Buenafuente Pero, a ver, un momento, un momento Tú estás muy mal, ¿no? Sí, es que yo quiero aprovechar Para decir que tengo una dolencia Yo me lo confundo todo Tengo confuntivitis Lo confundo todo Buenafuente A mí me ponen delante un perro y un gato Y hasta quiero un una ceñao Y el otro guau No sé quién es quién Y un día me quería depilar los sobacos Sí Y no cogí crema de depilar Me confundí con crema de los dientes Y se me quedaron los pelos pegados